El resto de la Fuerza 141 ha recuperado el ACS Allen. Dos hombres han liquidado una base entera. A usted le pido más aún. Ayer era usted un soldado en el frente, pero hoy el frente es historia. Los uniformes reliquias. No hay rincón a salvo de la guerra. Y habrá bajas. Ese tal Makarov libera su propia guerra sin atenerse a normas. Sin límites. No se arruga entre torturas, tráfico de personas ni genocidios. No es leal a ninguna bandera, a ningún país, a ningún ideal. Cambia sangre por dinero. Será su nuevo amigo. No quiera saber lo que nos ha costado ponerlo a su lado. Tendrá que hacer un gran sacrificio. Pero no será nada comparado con lo que conseguirá. Recuerde, nada de ruso. Recuerde, nada de ruso. ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Este ¡ solved! ¡Gracias! 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 Justo a tiempo. Comprueben armas y munición. Llevo mucho esperando esto. Los demás también. ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Por Sakaev! ¡FSD! ¡Elimínelos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Listo! ¡Ya! ¡Roy! ¡Cúbrame! ¡Ventanas de arriba! ¡Recibido! ¡Ventanas de arriba! ¡FSD! ¡L겠� rotlo! ¡Hガado! ¡Vas! ¡Ha vuelto! ¡Den Mode! ¡Vamos! ¡Que en ciebra! ¡Venga, va! ¡Voy! F.S.B. por la izquierda ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya! ¡Voy! ¡Vamos, vamos! ¡Voy! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡30 segundos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! Despejado ¡Alto el fuego! ¡Luz y Blitzes! ¡Entra! Este ataque es un mensaje contundente, Makarov Eso no era un mensaje Esto es un mensaje El americano pensó que nos podía engañar Cuando encuentren el cadáver Toda Rusia exigirá la guerra Los rusos no dejarán que esto quede sin respuesta Será una sangría Eso es De cara a la galería son las víctimas Nadie dirá nada cuando los rusos maten a todo el que pillen por delante Makarov iba por delante Ahora ha dejado miles de cadáveres a los pies de un estadounidense Solo nosotros sabemos que fue Makarov Nuestra credibilidad se fue con Allen Necesitamos pruebas Sigue el proyectil Alejandro Rojas No lo conozco, señor Es Alex el Rojo Abasteció el asalto Una bala para desatar la furia de toda una nación Eso significa Que es nuestro billete a Makarov El Haluelo El globo El globo El periodo Es un El lateo